El mes de enero 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 te logra una meta, alcanza un objetivo y entonces viene la celebración con el consiguiente brindis y deseando el éxito a todos entonces son temas propicios como un sake como un sake, por ejemplo, campai campai, vamos hasta el último, hasta el fondo, vamos a escuchar vamos a empezar entonces con... Asimina Música Si me lleno, no lo quiero. No me lleno, no me lleno. No me lleno, no me lleno. Muy buenas, fuertes las palmas para Masao Kanachiro y su Sanchin. Sanchin, ¿no? Sanchin. Interesante. Y esto también van a cantar ese día, vamos a bailar con eso. Digo, vamos a bailar porque yo no me voy a perder la fiesta okinawense. Claro, entre otros temas, sí, por supuesto. Temas que son muy alegres. ¿Y esto cómo lo bailamos? ¿Con una danza japonesa? Te enseño, mira. Puños, abre ventana, cierra ventana. Y este es el movimiento para bailar esa canción. Bueno, la música okinawense en general. Claro, claro, claro. Tiene que ir acorde también. Y cada movimiento tiene un significado de todo esto, ¿no? Sobre todo en la música clásica, ¿no? Está coordinado en la música con la danza, ¿no? El Uchinanchu, que es okinawense en el dialecto de Okinawa. En el dialecto de Okinawa. Y esta fiesta que comienza, me dijiste, es a partir de las... A partir del mediodía. A partir del mediodía. A partir del mediodía yo voy a llegar y ¿qué es lo que voy a comer? Aparte de la sopa de chanchito. Mira, tienes también ovento. Ovento, que es ovento. Los oventos son tradicionales japoneses. En este caso, con elementos okinawenses. Tenemos onigiri, tenemos dulces. Tenemos una fusión en nosotros de dulce, de yukamochi. Que es un dulce okinawense, pero en base a yuca. A yuca. A yuca. Bueno, los okinawenses y los japoneses son de comer muy bien y comida sana, ¿no? Sí. Muy buena comida. Tú vas a cocinar, vas a bailar, vas a cantar. Bueno, hoy vamos a organizar, estamos organizando el evento. Ya. Sí, yo no voy a tocar esta vez, pero está Masao y tenemos varios grupos musicales, tenemos bandas de jóvenes también con músico okinawense moderno, tenemos bailes y tenemos también cantantes, tenemos de todo para poder mostrarles ese día. Todos okinawenses, Ni Seis, eh... Ni Kei. Ni Kei, ni Kei. Ustedes ya vienen a ser, ustedes no es Ni Kei. Segunda generación. Segunda generación. Ni Kei. Ni Kei son todos los descendientes de japoneses, pero la gente... Segunda generación son Issei, Ni Seis, Sansei, Yonsei. ¿Tú eres? Yonsei. Yonsei. Ni. Ni, dos, la segunda generación. Segunda generación. Segunda. ¿Y han ido ya a Okinawa? Sí, yo he ido varias veces ya. Sí, es... realmente sientes, ¿no? La vibra, la vibra de tus raíces, ¿no? Exacto, exacto. Qué bueno, tienes familia allá. Sí, sí, tenemos varios tíos ahí. Masao, ¿tú has ido a Okinawa o ya no vas a Okinawa? No, no, sí, también he tenido oportunidad. O sea, buen tiempo he estado allá. Ya. También tenemos familiares, sí, así es. Bueno, me dice que la prefectura de Okinawa es una de las que tiene la mayor variedad de danzas típicas de Japón y en esta ocasión los asistentes podrán disfrutar también de un espectáculo en que la participación de las diferentes escuelas de danzas y músicas okinawaenses se ofrecerá, nos ofrecerán temas tradicionales. En el marco del Maxuri también se realizará el colorido desfile del Xi, Sho y Son, agrupaciones distritales en el que todos como hermanos experimentarán el Ichaliba Shode, el tradicional sentimiento Ochinanchu. Estas bandas, ¿lo dije bien o lo dije mal? Sí, 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 muy bien. Casi, 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 casi. Bueno, ¿qué es el Xi, el Cho y el Son? Cuéntenos un poco. Dentro de la isla de Okinawa hay pequeñas ciudades y pueblos que se llaman Xi, Cho o Son, de más grande a más pequeño. Ya. Y aquí en el Perú también estamos agrupados de la misma manera, ¿no? Dependiendo del pueblo de donde venimos, tenemos una raíz diferente, ¿no? Masao, ¿tú de qué pueblo viendes? Por ejemplo, mis padres vinieron del pueblo de Yonavaro. O Navarro. Yona, Yonavaro. Yonavaro, sí, que es un pueblo también, vendría a ser un Son, por ejemplo, Son. Ya. Sí, Cho, Son. Ajá. Y actualmente, por la cuestión de ya el reacomodo geográfico, económico y político, entonces va escalando su nivel, ¿no? Entonces Yonavaro empezó como una aldea, sí, comenzó, ya tiene la categoría de Cho. De Cho, ah, muy bien. Sí. Dentro de poco ya vendremos a celebrar el Chi, ¿no? Vendremos a celebrarlo, que sería muy bueno celebrarlo acá. ¿Y de qué zona vienes tú? Yo vengo de Nishihara. De Nishihara. Nishihara, Cho. Cho. Sí. Ya, o sea, que estás en el segundo y ya tienes que llegar al primer nivel. Exactamente. Entonces, ellos también, cada una de estas zonas del Chi, del Cho y del Son, van a representar bailes, van a traer comida típica. Sí, cada, bueno, tenemos varios stands gastronómicos, en donde estos Chi, Cho, Son van a presentar la gastronomía, pero también tenemos un desfile, en donde cada Chi, Cho, Son sale y desfile y representa, pues, a su lugar de nacimiento, de raíces. Claro, qué bonito, yo he visto estos desfiles musicales, muy coloridos, entonces, de repente nos plegamos a una de estas bandas, ¿no? Y desfilamos ahí, o solamente ellos pueden desfilar. No, tú estás cordialmente invitado. Es más, te he traído unas entradas. Ah, muy bien. Para que puedas, por ahí, repartirla a todos tus oyentes. Bueno, vamos a regalar las entradas, no sé japonés, pero es una cultura que me gusta muchísimo, la cultura japonesa, de mucho respeto, ¿no? De mucho respeto. Y acá están las entradas para el Okinawa, Maxuri, vamos a obsequiarlas a todos ustedes. Ya las vamos a poner ahorita en nuestra página, muchísimas gracias. Yo me voy a agarrar una de estas para ir. Por supuesto, porque estás cordialmente invitado, queremos verte ahí. A partir de mediodía. ¿Cuánta gente aproximada va siempre a esta zona? Tenemos un aproximado de 10.000, 8.000, entre 8.000 y 10.000, ¿no? Esta vez también esperamos una cantidad masiva de personas, porque nuestro interés en general es poder mostrarle lo mejor de Okinawa, ¿no? Claro, y no solamente viene de Lima, sino que viene de todo el Perú, para esta fiesta que es muy especial. Sí, por supuesto, tenemos también asociación peruano-japonés en Huancayo, en varios lugares, en varias provincias, que vienen especialmente para esta fecha, ¿no? ¿Cómo finaliza esta colorida fiesta? Terminamos con los tambores, los tambores japoneses tradicionales. El taiko, se llama taiko. Y terminamos con este sonido que retumba nuestros, así se dice, ¿no? El corazón de la gente. El corazón, ¿no? ¿Van a estar los grandazos o chicos nada más? Tenemos de todos los tamaños, están todos, están todos para esta gran fiesta. Mira, yo no me pierdo de ir y me voy a quedar hasta el final. ¿A qué hora más o menos termina el festival? Estamos hasta las 7 de la noche, más o menos. Porque yo quiero tocar los tambores también. Siempre ha sido mi sueño tocar estos tremendos tambores que anuncian la festividad, que anuncian la llegada de buenas cosechas, que anuncian la llegada de personajes importantes siempre a la comunidad, ¿no? Sí, bueno, los taikos representan especialmente en Okinawa, ¿no? La fiesta, el baile, la alegría. La canabía, ¿no? De los jóvenes, también vamos a ver muchos jóvenes danzando, chicas, muchachos, celebrando la festividad del Okinawa Matsuri. Realmente impresionante este festival. El domingo 3 de febrero. A partir del mediodía. A partir del mediodía. En nuestro local en Ate, en la cuadra 5 de la avenida Asturias, frente a Lavacus. Frente a Lavacus. Nos tomaremos un saque. ¿No? Puede ser, nos tomaremos un saque o tomaremos la sopa de, ¿cómo se llama? El achitivichi. El achitivichi, muy bueno. ¿Le echaremos ajicito o algo o se come así nomás? Bueno, no se come así nomás, pero si desea puede hacer la fusión peruana y echarle su ají amarillo para que pueda dar. Su ají amarillo o un wasabi, ahí lo movemos y que nos pique hasta el alma, ¿no? Para recordar a Okinawa, el Okinawa Matsuri. La invitación, por favor, en okinawense para todos, para que vayan ese día. Sí, esto, como dice Karina, está abierto en esta oportunidad para todo tipo de público que lo vamos a acoger. Ya le dije antes que a todos le vamos a decir, mensore, todos sean bienvenidos, ¿no? Y después, ycharibachode, todos somos hermanos. Exacto, exacto. Eso le vamos a decir. Ahora, este, Masao, ¿hablas okinawense? No, ya no. Ya no, ya no, ya no, porque por las circunstancias que ya antes hemos estado conversando, los padres vinieron en una época muy difícil. Mi padre, por ejemplo, ha llegado cuando todavía estaba la primera guerra. Cuando estaba la primera guerra. En 1918, todavía estaba la guerra. Luego, sucede que dentro de 20 años aproximadamente, vive también la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. De acá, de acá. Todas esas cosas se ponen en la preocupación de los padres, ¿no? ¿No? Tratando de ver los problemas de tierra, ¿no? Y acá tenemos todavía sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial okinawenses. De la Segunda Guerra Mundial, sí. De la Segunda Guerra Mundial, sí. Sí, todavía tenemos algunas personas ya mayores. Que la vivieron. Que la vivieron, sí. Tenemos personas que la han vivido allá y que la han vivido acá también, ¿no? Y ellos deben de tardar de repente lo crudo y lo cruel que fue esto, ¿no? Generalmente no les gusta hablar del tema y por obvias razones, ¿no? Ha sido una guerra muy dura, ¿no? Sobre todo para los uquinagüenses. Qué lástima realmente. Y esperemos que lo hayan olvidado. Esperemos que lo hayan olvidado. Este, me dijiste que se llamaba... Este se llama Japi. El Japi, el Japi que ustedes tienen puesto. ¿Los colores representan algo? Bueno, este es el de la Asociación Okinawense del Perú, ¿no? Ya. Que representan a nuestra asociación. A la asociación. Pero tienen unos diseños muy bonitos. Por ejemplo, tienen el dragón. ¿Qué más tienen? Mira, estos diseños de acá se llaman Vingata. Vingata. Y Vingata es la pintura típica de Okinawa. Qué bueno. Sí. Es ella también veremos pintura, me imagino. Sí, claro. Hay diferentes manifestaciones de arte. Tenemos también lo que es Vingata, pinturas, ¿no? Mucha gente, y hay que romper el esquema y hay que romper estas creencias, cree que todos los japoneses que están en nuestro país se dedican a los chifas. Y eso es totalmente falso, ¿no? Bueno, para empezar, el chifa es de la asistencia china, no japonesa. China, pero dicen siempre, siempre, y es un craso error. Porque te dicen, chifa, japonés. Oye, un momentito, pero chifa, chino, no, pero los japoneses lo trajeron. O sea, totalmente errados. Sí, 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 bueno, y también sacar un poco la idea de que Japón, sushi, ¿no? Sí, total. Nosotros como okinawaenses tenemos una gastronomía muy rica y en base a chancho, no necesariamente a pescado, ¿no? Y hay una gran variedad que puedan degustar ese día, no necesariamente sushi, ¿no? El chanchito, aparte de la sopa, ¿en qué lo vamos a degustar? Está también dentro del okinawa soba. Okinawa soba. Que es otra sopa tradicional de okinawa, hecha a base de fideos largos. Ya. Que dicen que comerlos en año nuevo da larga vida, porque son largos, ¿no? Largos. Es una sopa y también tiene, pues, este, costilla de chancho, ¿no? De chancho. Bien, ¿la mayoría de las comidas tradicionales okinawenses son sopas? No, tenemos el okinawa champurú. Champurú, ya. El champurú es una comida que tiene balsamina. Balsamina es una verdurita un poquito amarga, pero ya con la preparación le va quitando el amargor. Es un saltado. Champurú en Okinawa significa mezcla. Mezcla. Entonces es un saltado con una mezcla de muchas verduras y muchas, muchas, este, pollo. Puede ser pollo, puede ser chancho, puede ser carne, ¿no? Y es muy rica. Es muy rica, sí. Nos iremos a comer el champurú al festival okinawense este 3 de febrero. A partir del mediodía, la dirección, para que vayan todos y el local. Estamos en la asociación okinawense del Perú, en la cuadra 5 de la avenida Asturias, frente a la Bacus. Frente a la Bacus, en el local okinawense Asturias. Sí, la cuadra 5 de la avenida Asturias. Cuadra 5 de la avenida Asturias. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber estado trayéndonos y sobre todo invitándonos para participar junto con todos ustedes en el Okinawa Matsuri. Y esta, va a ser una fiesta, pero muy colorida, de una gastronomía impresionante. Van a haber dulces, los dulces no son nada de chancho. No, no, hay diferentes tipos de dulces. Tenemos nantú, tenemos yucamochi, tenemos el mismo okashi. Yo voy a ir por el yucamochi, ¿ah? Por el yucamochi. Sí, sí, no te lo puedes perder realmente. No me lo voy a perder y tampoco me voy a perder de escuchar a Masao Naka, este, Kanachiro tocando su sanchi. ¿Nos despedimos con una canción? Por supuesto que sí. ¿Cómo se llama la canción? Vamos a tocarle Asado y Ayunta. Asado y Ayunta, vamos a escuchar. Pero tienes que bailar o... Un poco difícil, ¿ah? Es un poco difícil, ¿no? Un poco difícil. Muy bien, pende las palmas para nuestros amigos. Y este 3 de febrero, domingo 3 de febrero, no se pueden perder este hermoso festival en el que vamos a participar todos en el Okinawa, Maxuri, gastronomía, danza, música, juegos y más por los 120 años de la inmigración japonesa a nuestro pelo. Y hay que recordar que los okinawenses representan en nuestro país el 70% de la población Nikkei en nuestro país, ¿no? Ahí ese día estaremos compartiendo con todos ellos y también nutriéndonos de algunas experiencias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Luego vamos a sortear también las entradas que tenemos para que ustedes puedan participar de este colorido festival. Regresamos.